Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 16 de Skyrim, estamos en las puertas de Soledad, de la ciudad de Soledad, que es la capital de una comarca que ahora no me acuerdo como se llama, pero bueno, ya estamos aquí, ya hemos llegado, a mi salvo, ¿quién es Rockbeard? Al rey supremo. Entraremos en la ciudad de Soledad, a ver que nos aguarda, la aventura se está moviendo bastante interesante, bueno, Soledad, no descubrimiento, perfecto. Diles que es inocente. Wow, que hace ciudad, ¿no? El Skiver travieso, será una posada o algo, o un lugar de fiestas o algo, posada no porque no ponía nada de posada, pero puede ser un lugar de fiestas o algo así, no sé. Bueno, pues ya estamos aquí, chavales, avanzamos en la historia de Skyrim. Muy bien. Wow, sí que es acogedor esto. ¿Qué es por abajo o por arriba? Ah, por abajo. Ah, este, este. Malbor. Me envía una amiga común. ¿De verdad? ¿Te ha elegido a ti? Espero que sepa lo que se hace. El trato es este. Yo pasaré de tapadillo a otro equipo a la embajada para ti. Ni se te ocurra llevar nada encima. Los Thalmor se toman la seguridad muy en serio. Dame todo lo que te sea indispensable y me aseguraré de colarlo en la embajada. El resto queda en tus manos. Buah, ¿qué tipo de cosas debería llevar? Él prometió que enviaba a alguien que sabía lo que se hacía. Si realmente quieres salir de la vida, yo me llevaría todo lo necesario para moverme silenciosamente y matar rápidamente. Muy bien. Colaré esto en la embajada por ti. He de irme. No te preocupes. Nos encontraremos en la fiesta. Reúnete con Delfin en los establos. Vale. Nos veremos en la fiesta. Hasta la próxima. Vale. Pues ahora sí que vamos a hablar con Delfin para decirle que íbamos a hablar con Malborn. A ver si nos pueden filtrar en la fiesta ya. A ver, ¿por dónde será? Vale. Para afuera. Arcai es el dios de los enterramientos y los ritos funerarios. Sus sacerdotes erradican a los no muertos y a la negromancia donde quiera que se encuentren. Todas las ciudades de Skyrim tienen un salón de los muertos dedicado a él. No veas, ¿no, tío? Sí que hay dioses aquí en Skyrim. Madre mía. Bueno, pues... Estamos fuera de soledad. Y vamos... Vale. Pues vamos a los establos que están, si no me equivoco, por aquí abajo. A ver a Delfin. A ver si tienen nuestra invitación. Espero que la tengan, si no nos podremos infiltrar en la fiesta. Anda, que ya le vale. Se cansa muy rápido, tío. Vale, hop. Delfin, ¿dónde estás? Ahí está. Hola. Sí, Malborn está listo. Perfecto. Solo te deberán pasar si se creen que te han invitado. Lo que significa que debes interpretar bien tu papel y no llevar armas. Toma, ponte esta. Cuando tengas todo a punto, vincula al resto de tu equipo hasta que vuelvas. Solo te quedarás con lo que Malborn haya ido a buscar y con lo que puedas coger del interior. No puedes ir a una fiesta en la embajada de Salmor de esa guisa. No puedes ir a una fiesta en la embajada de Salmor de esa guisa. Vale, pues vamos a ponernos la ropa de gala. Vale. No puedes ir a una fiesta en la embajada de Salmor de esa guisa. ¿No? ¿Cómo que no? Si me he puesto la ropa de gala, tío. ¿Ya? No puedes ir a una... Joder. ¿Qué tengo que hacer, tío? 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 ¿Qué hago ahora yo? ¿Tengo que tirar las armas? ¿En serio? No puedes ir a una fiesta en la embajada de Salmor de esa guisa. ¿De esa qué? Es que no, no entiendo. No puedes ir a una fiesta en la embajada de Salmor de esa guisa. No deberías dejar armas tiradas por ahí. Alguien podría acabar herido. Y si te veo haciéndolo otra vez, ese alguien serás tú. ¿Me ha explicado por claridad? Procura que no vuelvas a la fiesta en la embajada de Salmor de esa guisa. ¿De esa qué? Es que no entiendo lo que dice esta pava. No entiendo, tío. ¿Qué cojones tengo que hacer, tío? Pero... Si me he puesto la ropa de gala. Caes. ¿De esa misa? Es que no... Flipante, no sé lo que tengo que hacer. Armas. ¿Ya o qué? No puedes ir a una fiesta en la embajada de Salmorte. Esa guisa. ¿Ahora? No puedes ir a una fiesta en la embajada de Salmorte. Esa guisa. Madre mía, me está poniendo nervioso, tío. ¿Pero qué tengo que hacer? No puedes ir a una fiesta en la embajada de Salmorte. No puedes ir a una fiesta en la embajada de Salmorte. Esa guisa. De esa pisa. Es que como suelte un arma, ya verás tú el guardia, tío. No puedes ir a una fiesta en la embajada de Salmorte. Esa guisa. No puedes ir a una fiesta en la embajada de Salmorte. Esa guisa. Te voy a dar, tío. Qué te rato los cojones, ya de tío. Está morir. Dale. No estaba calentando Madre mía, es buena la tía, eh Muy buena, muy buena Pues nada, estamos encallados aquí No sé lo que tengo que hacer Me cago en todo lo que se menea, macho De esa misa, dice... Que madre mía Sin armas, ¿sabes? A ver si podemos ir sin armas Vale, armas perdidas Bien Tengo tu invitación Pero los guardias solo te dejarán pasar Si se creen que te han invitado Lo que significa Que debes interpretar bien tu papel Y no llevar armas Toma, ponte esto Cuando tengas todo a punto Vigilaré el resto de tu equipo hasta que vuelvas Ah, vale, vale, vale Vale Eh, y mis demás armas Porque nos tenemos que poner las botas, tío Que somos imbéciles, ¿sabes? Soy imbécil Que no llevar armas Que no llevar armas Vamos a ver ¿Ya o qué? Supongo que servirá Deberías pasar por uno de los invitados Al menos hasta que abras la boca Todo dispuesto para llevar el carruaje a la embajada No se puede echarse atrás No se puede echarse atrás He puesto todo en tus manos Además de la vida de Margot Ahora, haz lo que hay que hacer Y actuemos antes de que perdamos la oportunidad Bueno, ahora voy, hostia, espérame Voy a recuperar mis armas, joder Pesada la pava esta La delfin Mira mis armas Mira mis queridas armas ¿Ya esta? Juraría que me falta alguna, ¿no? Ha echado de carrera blanca Ha echado de carrera blanca No se, no se, eh Bueno, venga, vamos a la fiesta, venga Deja unos tonterías ya Vamos a irnos a la fiesta ya Todo listo Hazme el favor de vigilar mis cosas Cuando vuelvas Asegúrate de volver con vida Y con la información que necesitabas Buenas tardes Sí, hombre, sí Merci, tío Vamos allá, venga Pues bueno, chavales, vamos a la fiesta A ver si nos sale bien la cosa Y tenemos que volver para coger todas las armas Embajada de Thalmor Nuevo descubrimiento Pues bueno, chavales Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el capítulo Y al próximo iremos a la fiesta A ver qué es lo que ocurre Y bueno, dadle un like a favorito si os ha gustado Si no, no hace falta Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao